Bienvenidos de nuevo a este canal, el único canal donde verán videos random y películas super curiosas, tan curiosas de hecho como la que veremos el día de hoy. ¿De qué te hablo? Bueno, con decirte que en esta película está el gato parlante con la voz más sensual y masculina que jamás escucharás en tu vida. Yo voy y vengo, cuanto quiero. Sean bienvenidos a otro video del canal, si te gustan los videos ya sabes qué hacer con esa campanita y ese botón rojo que aparecen siempre abajo. Ahora, del creador de tienes que ver esta película y no ves esta película, o sea sé, yo, tu milio, te presento, Coraline. No decir Coraline porque se enoja. La película comienza con una bonita residencia llamada El Palacio Rosa, que de palacio no tiene nada y de rosa solamente tiene el color de la casa. Espera, ya hace mucho tiempo que vi esta película, esta increíble película que es una de mis favoritas, pero nunca me había percatado de que en este plano de la película hay alguien en el techo. ¿Cuántos de ustedes lo vieron saltar? Ahora sí vayamos a la película. Resulta que se acaban de mudar a la casa y ese camión verde de mudanza es, pues, el de mudanza. Parece ser un lugar muy alejado de la sociedad para ir a entregar mobiliario, ¿no? Solo espero que por lo menos les hayan pagado bien. Esta es nuestra protagonista protagónica que protagoniza esta historia. Su nombre es Coraline, una niña extrovertida que disfruta de lo sencillo, caminar por el bosque y ser perseguida por los gatos. Pero mientras se divierte de lo lindo con el gatito, aparece un asesino. Bueno, no. En realidad no es un asesino ni mucho menos un villano. Aún si puede ser un psicopata en potencia, en realidad es un buen chico. Su nombre es Wayby. O Wayby, o... no sé, uno de esos. Wayby, Wayby Lobat. Lo llamaré Toño para no confundirme. Un saludo enorme para todos los Toños que están viendo este video. Él no es malo, solo es un vecinito que está de cerca y pues se la encontró por casualidad. Soy Coraline. ¿Caraline qué? No me gusta ser espiada, ni por tontos locos, ni sus gatos. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda, coño. Sácate el miembro. Y después de todo eso, en realidad él dijo que no es su gato. Que es uno silvestre, uno casi salvaje, pero que le da de comer, a veces está en su casa y por la noche le lleva a los animales que caza. ¿Nieguenmelo? Después de una charla muy amena en la que no se dicen nada relativamente importante para la trama, excepto porque la abuela tiene un secreto que él no debe decir referente a niños desaparecidos en la casa donde se acaba de mudar. Hmm. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Fue un placer, bruja de Michigansauri. Esa varita que tienes es venenosa. En las siguientes escenas conocemos a su madre, una empresaria muy ocupada que tiene muy poco tiempo para dedicarle a su hija, teniendo que escribir en todo el día y todos los días en la computadora. De hecho, en un rato después nos también nos presentan a su padre, otra persona igual de ocupada que su mamá, pero él sí le habla un poquito más a Caroline. ¿Cuántos de nosotros no hicimos eso de hacer mucho ruido para llamar la atención a nuestros papás cuando pequeños, eh? Así que, como método para distraerla, solamente la manda a explorar la casa, y en esa exploración encuentra un calentador oxidado y lo apaga. Hasta aquí todo normal, de no ser porque empiezan a parpardear las luces y... Resulta que el calentador estaba conectado a la luz y terminó apagándole la computadora y borrándole todo el trabajo que tenía. Eso le llamo karma. Nada mal, niño. Y mientras investigaba, encuentra una puertita tapada en la pared, y cuando la abren... Una buena pared de ladrillos que termina matando todo el misterio. No pasa nada importante por este buen rato. Solo pasan cosas típicas como ir a comer en familia, matar canciones, digo, malas canciones, y todos a la cama. Pero, pero, pero... En plena noche se despierta y de repente, aparece un ratón debajo de la cama, y tras perseguirlo por toda la casa, se termina metiendo por la puertita que estaba oculta en la pared. Y... Pero ahora hay un túnel. Uno nada sospechoso y extraño al que cualquiera de nosotros entraría, ¿verdad? Yo creo que no. Lo raro no es que se haya abierto un túnel de repente, sino más bien lo que hay del otro lado. Parece no haber nada, solamente salió por la misma puertecilla por la que entró, ¿no? De pronto escuché algo en la cocina y va a ver qué es. Y que agarra y le dice... Y que agarra y le contesta... Por alguna extraña razón que no logro entender para nada, no se asusten lo más mínimo de que haya una copia de sus padres, pero con botones, en donde deberían estar los ojos. Unos momentos después, esa otra madre que está ahí con los botones en los ojos, le pide que vaya a decirle a su padre que baje a comer. ¿Quieres oír mi nueva canción? Mi padre no sabe tocar piano. No es necesario. Este piano me toca a mí. Esta hermosa escena termina con ellos arropando a la pequeña para que duerma tranquila y probablemente envenenada en su cama, para despertar al día siguiente en la misma casa fea y agrietada de la vida real y darse cuenta de que todo fue un sueño. Vamos a avanzar un poco más rápido, ¿quieren? Ahora nos presentan a varias personas, cada una más pintoresca que la otra, como el señor super alto que vive en la parte de arriba de la casa, que tiene un circo pequeño de ratones. Y por si fuera poco, nadie se pregunta por qué chingados tiene la piel azul. ¡Hazvidania, Caroline! ¡Chor, Alain! Oh, si quieren saber un poco más de la historia, unos instantes después sale de nuevo y se tira del último piso y casi, casi que no lo cuenta. ¡Sí! ¡Espera! ¡No! ¡Dale! El caso es que le dice a Coraline que sus ratoncitos le dijeron que le dijera a Coraline que no entre a la puerta chiquita que encontró en la pared. ¡Auuu! También nos presentan a dos señoras agradables que viven en el sótano de la casa, que raras son, pero no tanto como su colección de perros disecados que tienen en una estantería. Llegada la noche aparecen varios ratoncitos como la vez pasada, que la llevan directamente a la puerta súper pequeña y secreta. Evidentemente no va a entrar, ¿no? ¿Por qué lo haría? Si le advirtieron que... Resulta que sus papás de la vida real no tienen tiempo para estar con ella, ni arreglar la casa, ni estar en el jardín. Pero sus otros padres sí tienen tiempo para todo. Pero adivinen quién se asoma por el horizonte. Y si creían que son súper geniales todas estas cosas, no han visto nada. Mamá dijo que te gustaría. Es bellísima. Subiendo al piso de arriba con su compañero asesino, Toñito, se encuentra con un circo de ratones súper pequeño y súper increíble. Todos saltan, ríen, hay comida gratis como palomitas y algodones de azúcar, y además el señor de color azul se ve de poca con esa ropa. Gracias, dama y caballero. Llegados a este punto han pasado ya varios días, y ella empieza a pasar cada vez más tiempo dentro de esa puerta secreta porque sus papás en la vida real son súper aburridos y nunca tienen tiempo para ella. Pero lo que ella no sabe es que ahora se encontrará con uno de mis personajes favoritos. Y a mi parecer personal, es la mejor voz de doblaje que he escuchado. En un gato, claro. Después de darle una explicación de por qué los gatos son súper mejores, ella decide ir a ver a las hermanas, y ve un enorme teatro que se encuentra bajo la casa con cientos de perros sentados y toda la cosa. Y aquí me gustaría decirles algo. Cuando vi esta escena de pequeño, fue muy divertida, pero al parecer resulta que vi una versión censurada. Porque cuando las hermanas bailan sobre el teatro, lo que yo recuerdo es que tenían ropa para empezar. ¡No puede ser! Y la película que conseguí, además de que está en Full HD, y que casi se me salen las córneas al ver a estas dos saltando con brillantina en donde debería de ir la ropa, solo que, ¡no manches! ¡Casi apareció desnuda! ¡Mis ojos! Y ahora hemos llegado al clímax de esta historia. Unos instantes después, está con sus padres falsos, y hablando seriamente, la mamá le dice que si quiere quedarse, se puede quedar, pero tiene que coserse los botones en los ojos tal y como ellos los tienen. Espera, 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 espera. ¿Vieron eso? ¿Suy yo? ¿O algo está cambiando en la otra mamá? A ver, sé que la comida te hace crecer, pero esto ya es demasiado. ¡RICO! En realidad decidió no ponérselos, y ahora mismo solamente quiere volver al mundo real. Así que decide irse a dormir para despertar, como siempre lo ha hecho, pero... ¡Papá! ¡Ay no! Contra todo pronóstico, esta vez no volvió al mundo real. Así que busca a su otro papá para regresar, y esto fue lo que le dijo. ¡Oye tú! Si no vas a hablar conmigo, voy a buscar al otro... ¡Toño! Él va a ayudarme. ¡Olvídalo! Él puso una cara larga. La verdad, la verdad es que esta película tiene varias escenas que dan bastante miedo. Estoy seguro de que si algún niño, en la actualidad ve esta película, sí le viene sacando un pedo. Encontrándose nuevamente con el gato, camina hasta el fin del mundo con él. Eh, pero literalmente. Le explica que la otra madre solamente creó lo que ella quería ver, así que no hay nada más en ese mundo. Y unos segundos después, el gato se come a un ratoncito acróbata. Vaya... Eso explica muchas cosas. Bien, bien, bien. Ya basta de chácharas y vayamos al clímax de la historia. Resulta que se encuentra con las almas de los niños que así se cosieron en los ojos. Bueno, los botones en los ojos. Lo que quiere decir que ella no era la única que ha entrado a ese mundo. Bueno, no va a tenerme en la oscuridad por siempre. Pues sí, güey, no mames. Pero que el otro Toño la ayude a escapar. Y de vuelta en casa, por más que llame a sus papás, no responden, lo que intuye y quiere decir que la otra madre se los llevó, los secuestró. Así que se arma de valor y va a encarar a su malvada madre. Aquí hay una escena que me traumó como no tienen idea, se los juro. Es cuando la otra madre se lleva al otro padre fuera de la habitación. Y cuando lo está sacando, hace este sonido. No sé qué tiene, pero la verdad es que me da un montonazo de miedo. Coraline llegados a ese punto no se ha rendido. Y ahora es el momento de enfrentarse en un reto de quien gane se lleva la victoria. DJ, pon la música. Lo siento. Ahora tendrías que quedarte aquí para siempre. Yo pienso que no. Y con la otra madre encerrada termina la pesadilla. Las almas de los niños son liberados y solamente tiene que deshacerse la llave que abre la puerta y para que nunca vuelva a abrirla, ¿no? Pues no. Resulta que la cosa no termina aún porque la manita que le cortó viene a buscarla. Y cuando la está arrastrando de vuelta viene la salvación. Ahora sí, ya terminó. Parece que las cosas salieron bien para todos y la película nos despide con una hermosa vista de la casa. ¿Ya habías visto esta película? Si el video te ha parecido entretenido, compártelo con un amigo que eso ayuda muchísimo a que este hermoso canal siga creciendo. Gracias a todos los chicos que se unieron con la opción de miembros del canal que siempre están apoyando aunque yo casi no haga directos. De verdad, muchísimas gracias. Y me encanta que haya videos en YouTube sobre su producción y cómo tomaron foto por foto a los muñequitos para que pudiéramos ver la película final que todos conocemos. Eso es otra cosa que les recomiendo muchísimo. Si el video te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte porque en la descripción me encontrarás mi Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Yo pienso que no. No.